Hola que tal chavales, feliz año nuevo, feliz 2017, bienvenidos a InfoES, bienvenidos al primer vídeo de este 2017 y bienvenidos al primero y último sorteo que vamos a hacer en el canal de Youtube a partir de ahora todos los sorteos serán en la página web de InfoES.net 4 premios, un móvil, una cámara de acción, una pulsera cuantificadora y un drone para 4 personas, totalmente internacional, tenéis un link en la descripción donde seguís unas pautas para participar en el sorteo y muchísimas sordeados, hasta luego